En este momento hay movimiento acá en la Plaza de la Independencia porque el personal policial y militar que ha permanecido durante todo este tiempo y también en esta jornada está recibiendo parte de los víveres que han llegado a entregarles ahora a esta hora cuando son las 20 horas con 2 minutos. Acá ha habido un poco de movimiento porque se abrió la Plaza de la Independencia al paso de los ciudadanos a partir de la 1 de la tarde y pues ellos han podido estar acá en la Plaza Grande pero asimismo hubo información, estuvieron presentes varias autoridades de Estado. Recordemos también lo dicho por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela sobre el tema del diálogo, la apertura y la reunión y es por eso que acá se realizó una sesión de gabinete. Escuchemos cuáles fueron sus palabras respecto a esta apertura y la posibilidad de dialogar. que tuvo lugar el día de hoy alrededor de las 13 horas en la Basílica del Voto Nacional. Agradezco la presencia del señor ministro de Gobierno, del señor ministro de Relaciones Exteriores, del señor secretario de la Administración Pública. Agradezco la presencia del ingeniero Leonidas Giza, de los dirigentes de varias organizaciones indígenas campesinas que estuvieron presentes ahí. La presencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la presencia de quien preside la función de transparencia del Estado, la presencia del arzobispo de Quito. Fue una reunión reservada en donde se confluyó en que el diálogo es el camino y que puede darse ese diálogo. Es más, el ingeniero Leonidas Giza precisó con meridiana claridad de que para ello es benester que él y los dirigentes ahí presentes debían consultar a sus bases. Estamos a la espera de que los movimientos sociales a la cabeza de la CONAI resuelvan en las próximas horas la conformación de esta comisión. Quedaría la posibilidad de el inicio del diálogo en un lugar neutral como el de hoy, que fue la Basílica del Voto Nacional. Se lo puede hacer en otro lugar, tal vez distinto, pero perteneciente a la Iglesia Católica, y pueda resolver la crisis que atravesamos. Tras esta reunión a la que hace referencia el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, acá en el Palacio de Carondelet se reunió también el presidente de la República, Guillermo Lazo, con parte de su gabinete, con miembros de la sociedad civil. Hoy pudimos verlos al momento de su ingreso y posteriormente cuando se retiraron, entre ellos estaba presente el arzobispo de Quito. Esto fue lo que nos dijo acerca del acercamiento y la apertura que tienen las diferentes partes para dialogar y solucionar este conflicto que lleva ya 13 días. Escuchemos. Hemos acordado algunos puntos concretos, se va a crear una comisión para investigar todo lo sucedido y también un proceso de trabajo, sobre todo enfocado en la ruralidad, hacia el campo. Entonces hay comisiones, vamos a tener el día de mañana posiblemente una nueva reunión. Hay un diálogo, por lo menos con la sociedad civil, con la iglesia, con las iglesias en el Ecuador, hay un diálogo, hay un compromiso del señor presidente de mantener ese diálogo. ¿Y la Conalle? No en este momento, en la mañana estuvieron en un diálogo, estuvimos ahí, llegaron con más de dos horas de retraso y dijeron prácticamente que no había diálogo, que no querían dialogar. Y además de esta tarde, también el presidente de la República recibió en el Palacio de Gobierno, recuerden ustedes a Marta Yumbay, la señora que debido a las protestas, a las manifestaciones cerca de la Contraloría General del Estado, perdió su kiosco. Ella ha recibido ayuda desde distintas fuentes, desde la sociedad civil, además de la empresa privada, y también ha recibido ayuda por parte del gobierno nacional, por esto que se reunió con el presidente de la República. Ustedes pueden observar, el presidente Lazo está en el Palacio de Gobierno y está realizando y efectuando su agenda. Esa es la información, esto es lo que ha ocurrido acá, en el Palacio de Gobierno y en la Plaza de la Independencia, durante esta jornada.